Bien, estamos iniciando precisamente la conferencia de Espertina número 237 ya, a la par del día número 147 de esta nueva normalidad caracterizada por las acciones del semáforo de riesgo COVID. Y prácticamente nos va a quedar ya solo una semana al mes de octubre, pero sabemos y como se ha venido reiterando en cada una de las conferencias, que estas actividades pues van a mantenerse y van a mantenerse al menos hasta el próximo año, en el sentido de que por haber iniciado ya la temporada invernal y esperando que los diferentes virus respiratorios, además de COVID, del SARS-CoV-2, perdón, estén circulando a nivel comunitario, pues las medidas que previenen precisamente estos contagios deben de mantenerse implementadas, deben de ser altamente difundidas y puestas en práctica por la población, por lo menos hasta que salgamos de la temporada invernal 2020-2021. Esto sucede aproximadamente a fines de marzo, inicios de abril del próximo año. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos precisamente el mapa que identifica a cada una de las 32 entidades federativas en su función de nivel de riesgo. Este es el mapa que se presentó el día de ayer, tiene la evaluación más reciente de ese nivel de riesgo para cada una de las entidades y entrará en vigor precisamente este próximo lunes 26 de octubre. Pero lo ponemos para recordarles precisamente a toda la población que nos está viendo que si se identifican por lugar de residencia en estas entidades federativas, pues estén muy al pendiente de las acciones que ya han estado implementando sus autoridades sanitarias locales. Pero en el caso que su nivel de riesgo haya cambiado y específicamente en el caso de que este se haya incrementado, será necesario que lógicamente pongamos en práctica y respetemos las medidas que además de seguro van a subir de intensidad en función de poder cumplir el objetivo de disminuir la transmisión comunitaria del virus. Y esto tendrá que ver, lógicamente, en la aplicación de estas medidas a los diferentes espacios públicos, tanto abiertos como cerrados y sobre todo en lugares en donde pudiera haber concentración de personas, que el aforo o el ingreso a estos espacios de seguro incrementará en su limitación y se tomarán medidas precisamente para prevenir que estas aglomeraciones se produzcan. Entonces, hay que estar como ciudadanía muy atentos a estas indicaciones que en lo local nos van a dar de seguro a nivel municipal, como medidas más generales a nivel estatal, pero que son importantes para poder cumplir con el objetivo. En la medida que nosotros cumplamos con estas actividades y que además de manera personal cada quien empiece a implementar y empiece a llevar a cabo estos nuevos hábitos que previenen enfermedades respiratorias, específicamente SARS-CoV-2 en este momento, pues entonces podremos realmente contribuir de manera colectiva a que la transmisión disminuya. Y si la transmisión disminuye en un área geográfica, se generarán menos contagios y por lo tanto tendremos menos personas enfermas y entonces esto contribuirá a que, por ejemplo, entidades federativas que están en naranja, en siguientes semanas pudieran alcanzar amarillo. O entidades federativas como en el caso de Chihuahua, que nuevamente alcanzó el nivel de riesgo máximo, si continúa implementando las medidas que ya desde algunos días incrementó precisamente para contribuir a manera de mitigación en la transmisión, pudiera en semanas posteriores también entonces regresar a niveles de riesgo más bajo. Y en el caso de los estados que están en un nivel medio amarillo, en un nivel bajo de color verde, es continuar implementando las medidas, continuar realizándolas en el día a día, porque entonces esa es la única manera en que podemos asegurar que la transmisión se mantenga controlada, se mantenga estable y entonces no tengamos un rebrote ni en el nivel local, ni en el nivel estatal y menos en el nivel nacional. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a actualizar entonces las cifras a nivel nacional para el día de hoy. Suman ya más de 2 millones 288 mil personas que fueron clasificadas como casos probables en su momento con sospecha de la enfermedad de COVID-19. Cuando una persona tiene esta clasificación, ingresa a los protocolos ya predefinidos en cada una de las instituciones, de las entidades federativas, estos son lineamientos federales tanto para la vigilancia epidemiológica como para la atención médica, dependiendo lógicamente de las manifestaciones clínicas y el estado o no de gravedad que la persona podría tener. Muchas de ellas accesan a la toma de una prueba de laboratorio, ya sabemos que para el caso de México está normado la toma de una muestra de secreciones faringias, estas secreciones faringias se obtienen a través de un hisopo que se introduce en la cavidad oral, llegando hasta la cavidad faringia, puede ser por la vía nasal o puede ser por la vía oral y luego con esta muestra la misma procede a acudir o ir, es enviada a un laboratorio de la red nacional de laboratorios de salud pública para cursar con el proceso de reacción en cadena de la polimerasa, el PCR que es la prueba oficial y la única que se utiliza hasta el momento en México para llevar a cabo la confirmación de los casos. En relación a que esta prueba salga positiva o salga negativa, es que tenemos en sí los dos grandes grupos que podemos ver representados en la gráfica. El mayor de ellos, que es precisamente el que está en las barras de color verde, son aquellas personas que dieron ya negativo a la prueba y por lo tanto se descartan, son más de un millón sesenta y seis mil para el día de hoy. Y aquellas que dieron positivas y que además fueron clasificadas por asociación epidemiológica o dictaminación, conforman este grupo de casos confirmados a COVID-19 que para el día de hoy también acumulan ochocientos ochenta y seis mil ochocientas personas. Dentro de este grupo de casos confirmados se encuentran también las defunciones confirmadas, es decir, las personas que evolucionaron de manera desfavorable y lamentablemente llegaron a fallecer a consecuencia de estas complicaciones. Y para el día de hoy se actualiza esta cifra, que es un subgrupo del total de confirmados, que serían ochenta y ocho mil setecientas cuarenta y tres lamentables defunciones, todas ellas. Podemos ver que vamos a cerrar la semana epidemiológica número cuarenta y uno para efectos de la gráfica. La semana que estamos actualmente cerrando es la semana cuarenta y tres, pero para la semana cuarenta y uno el cierre de la positividad es de cuarenta y dos por ciento, una positividad que vimos incrementada durante todo el transcurso de esta semana en dos puntos porcentuales. El día de mañana empezaremos a graficar la semana cuarenta y dos y entonces veremos cómo se comportan las diferentes tendencias y en su momento la forma de las curvas. Lo que ya veíamos es que sí vamos a cerrar la semana cuarenta y uno con un incremento en el porcentaje de la positividad en relación a ese treinta y nueve por ciento que teníamos o habíamos llegado a desarrollar en la semana cuarenta. Vamos a ver la siguiente diapositiva en donde ahora tenemos los casos estimados. Los casos estimados, como ustedes saben, los que están en la línea azul claro son precisamente ya todos los confirmados más los que en su momento se suman por la multiplicación de los aún sospechosos por el porcentaje de positividad. Por eso el número de casos estimados es mayor siempre y será siempre mayor al de solamente los casos confirmados por otros mecanismos, entre ellos la mayoría por laboratorio. Y aquí podemos ver entonces que para el cierre también de la semana cuarenta y uno, el incremento, la diferencia del incremento que hubo entre la cuarenta y la cuarenta y uno llegó a ser del diez por ciento. Veremos mañana cuando grafiquemos la cuarenta y dos, si esta tendencia ascendente que hubo en la última, en la semana cuarenta y uno, se mantiene o empezamos a ver algún otro nivel de estabilidad o descenso. Cinco por ciento también los casos activos estimados, como ustedes saben, siempre estamos midiendo la proporción de la epidemia activa en México. Este cinco por ciento ha estado prácticamente durante toda la semana. Habíamos llegado a alcanzar en semanas previas un cuatro por ciento. No ha sido mucha la diferencia o el incremento, pero vamos a estar pendientes de cómo se sigue moviendo este número. Y recargamos más de seiscientas cuarenta y seis mil personas que también se estiman son casos ya recuperados de COVID-19 en México. En la siguiente diapositiva, desglosamos de manera más precisa las defunciones. Este es un gráfico que empezamos a integrar hace algunos días. Para tener un poco más de claridad de cómo se están comportando las mismas, vemos una tendencia descendente importante en la ocurrencia de las defunciones, lo cual es una buena noticia en función de que ya son catorce semanas que hemos tenido este descenso y que para efectos de la semana cuarenta y uno, en relación a la semana anterior, estaríamos cerrando todavía con un descenso de un menos seis por ciento. Y en este descenso estamos considerando no solamente las defunciones ya confirmadas, sino también todos aquellos grupos de defunciones que no necesariamente tienen un resultado positivo con la intención de que cuando veamos precisamente el comportamiento de esa línea rosa, podamos estar integrando todo lo que en un momento pudiera todavía incrementarse en los siguientes días, cuando se conozcan los resultados del laboratorio pendientes o se conozca el resultado de las dictaminaciones que en su momento se llevan a cabo. Si consideramos la semana epidemiológica que más defunciones llegó a tener, esta es precisamente la número veintiocho, en donde ocurrieron cinco mil doscientas noventa y dos lamentables defunciones. Entonces, si comparamos la semana cuarenta y uno, que es la que estamos cerrando el día de hoy en relación a esa semana epidemiológica, donde ocurrieron la mayor cantidad de las mismas para una semana epidemiológica, pues el descenso o el comparativo en descenso sigue siendo de un menos cincuenta y nueve por ciento, lo cual es importante en función precisamente de cómo está evolucionando la epidemia y la mortalidad que en su momento está produciendo a consecuencia de la misma. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos aquí el comportamiento de las hospitalizaciones. Como ustedes ya saben, estamos alternando los días entre la ocupación hospitalaria, que de todas maneras la tenemos identificada en la parte inferior en lo que se refiere a las medias nacionales. La ocupación general, treinta y dos por ciento. La ocupación con ventilador, veintiséis por ciento. Pero esta gráfica que presentamos cada dos días nos permite ver también la evolución de cómo se mantiene el ingreso y la carga de hospitalización en el país. Como ya veíamos desde hace prácticamente diez días, habíamos empezado con un nuevo incremento en relación a la ocupación hospitalaria. Este incremento se ha mantenido. Si comparamos, lógicamente, la velocidad del incremento que se manifiesta en relación a la pendiente, esta velocidad, y la comparamos con las velocidades que teníamos al inicio de la epidemia en México, lógicamente la velocidad para este caso es mucho menor. Sí significa un incremento, pero no es a una velocidad como la que veíamos al principio. Y bueno, esperemos que en función de las medidas que se están aplicando en cada una de las entidades y municipios, esa ligera estabilidad que podemos ver en los últimos tres días pudiera empezar ya a representar precisamente un punto en donde llegamos nuevamente a un máximo y que de ahí pudiéramos estabilizar y empezar a disminuir en el tema de las hospitalizaciones. Pero bueno, precisamente en las conferencias vespertinas vamos a estar presentando este gráfico cada dos días y vamos a poder entonces estar viendo cuál es la evolución del mismo. Así igualmente, aquí podemos comparar, como lo hacíamos en las defunciones, es decir, el día que en su momento se alcanzó la ocupación máxima de personas hospitalizadas, que fue prácticamente en la última semana de julio, se llegaron a tener en un mismo día 18.223 personas hospitalizadas. De ese total, llegamos inclusive a tener prácticamente en la primera semana de octubre la ocupación mínima también alcanzada, que fue de 9.927 y por lo tanto eso representó en una comparativa un descenso de menos 46%. Como vemos en este comportamiento ascendente que hemos tenido en los últimos días, pues este descenso también ha disminuido, ya que en relación a la ocupación del corte del día de ayer, que son 11.837, este descenso es de menos 35%. Sin embargo, todavía es un descenso importante en relación al pico máximo que en algún momento se alcanzó de todas las personas hospitalizadas en un solo día. Veamos la siguiente.